...contra el gobierno de Rajoy y que podrían ser una voz disidente en el seno del Partido Popular, se enfrentan a sus propios problemas. También Esperanza Aguirre se debate con sus obstáculos judiciales que no permiten por el momento designarla para candidata a la Alcaldía de Madrid, mientras que en el PSOE, Antonio Miguel Carmona, hace ya tiempo que está en campaña. Y ahora la historia del joven Fran Nicolás Gómez, ese chaval de 20 años que se colaba en las moquetas del poder, ha puesto en cuestión a Jaime García Legaz, que era secretario general de FAES, cuando el chico empezó a moverse por ahí. Nadie sabe todavía si se trata de un niñato pretencioso o si, como él decía, trabajaba para Soraya Saez de Santa María, para el CNI o quién sabe para qué organismo del Estado. Y el diario El País, en su edición de hoy, parece apoyar ese malfario que rodea a la figura de José María Aznar y a todos los suyos. El periódico del grupo Prisa, hablando de Blesa en Caja Madrid y de las tarjetas de Bankia, titula su editorial de hoy diciendo, y Aznar callado. Bien es cierto que el país siempre ha sido crítico con el expresidente, al igual que lo es con algunos ministros actuales, como Fernández Díaz, José Manuel Soria, García Margallo, Ana Mato o José Ignacio Bert. Pero, curiosamente, no ataca a Soraya Saez de Santa María, la vicepresidenta del gobierno que acompaña a Juan Luis Cebrián en las fiestas del país. Hace dos semanas, por ejemplo, le dedicó grandes elogios en la inauguración de su web en catalán, la web del periódico El País. Algunos quieren ver a Saez de Santa María como el artífice de las ayudas al grupo Prisa, que, ahogado por las deudas, ve como Telefónica viene al rescate con la compra de Canal Plus. Pero hay algo más. Hoy les proponemos un interesante debate. ¿Quiere Soraya Saez de Santa María acabar políticamente con José María Aznar? ¿Está utilizando el diario El País para esos fines? ¿Pretende acabar con los mandarines del PP antiguo, de la era Aznar, que pudieran apretar las clavijas al PP nuevo, al de ahora, en caso de que Rajoy pierda votantes? Tendremos ocasión de analizarlo esta noche. Hoy, además, una buena noticia. Teresa Romero está curada del Ébola. La auxiliar de enfermería ha dado negativo en el segundo análisis, por lo que podrá pasar a planta y abandonar el aislamiento en el que se encontraba desde que ingresó el pasado 6 de octubre. Y un asunto más. La audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente del Barça, Josep Lluís Núñez, y también de su hijo, al rechazar su recurso para suspender de forma provisional la ejecución de su condena a dos años y dos meses de cárcel, mientras se decidía su petición de indulto. La condena se la impuso el Tribunal Supremo por sobornar a inspectores de Hacienda. En fin, ¿qué les parecen los asuntos que hoy les planteo?